Las instalaciones de la UJI son muy buenas. La de la nueva facultad, que es nueva, por ejemplo, la de salud, tiene unas infraestructuras muy modernas. Las facultades están muy propias entre sí, por lo cual el desplazamiento es muy rápido y está todo muy bien conectado, tanto los autobuses como las facultades entre sí y el campus. Gracias por ver el video.